Me habéis pedido un montón de veces que os explique cómo coloreo yo en digital, cosa que no entiendo porque en mis dibujos el color brilla por su ausencia, pero ha llegado ese día. Antes de empezar con el tutorial quiero explicaros qué es el dibujo que estoy haciendo a este lado de la pantalla, creo. Es mi versión del cartel promocional de la serie Stitchers, es una serie de misterio barra ciencia ficción de una chica que es contratada por una agencia secreta del gobierno. Es como que después de muerto tu cerebro sigue reteniendo recuerdos y esta chica puede acceder a los recuerdos de los cadáveres para investigar los crímenes o lo que sea que haya pasado. En Estados Unidos van ya por la tercera temporada y en España se va a emitir en Rakutenwaki, que es una plataforma online de series y de películas que podéis ver en cualquier dispositivo, en plan móvil, tablet, ordenador, televisión, yo qué sé, cada vez hay más dispositivos. Y creo que ya está, os dejaré un link en la descripción para que podáis ir a Rakutenwaki y le echéis un vistazo al catálogo y tal. Y empezamos con el tutorial. Ahora mismo tengo una capa con el fondo, una capa de referencia que es el cartel original y una capa de tinta que solamente tiene la línea del dibujo y ya está. Quiero que quede claro desde el principio, en Photoshop hay muchas formas de hacer una misma cosa. Yo voy a explicar la técnica que suelo utilizar yo, pero eso no significa que sea la única técnica porque de verdad es que cualquier dibujante lo va a hacer de otra forma, así que cada uno ya que aplique las herramientas de Photoshop como quiera. Voy a empezar creando una capa que voy a llamar color base y una cosa guay de Photoshop es que para no tener que estar coloreando sin salirte de la línea todo el rato, lo que puedes hacer es con la herramienta del bote de pintura, deseleccionamos todas las capas para que no tengan en cuenta todas las capas y cogemos un color cualquiera y pintamos. Ahora tenemos toda una capa de color y lo que hacemos es con la varita mágica eliminar las zonas que no van a ir, o sea que no son ese color base, porque ahora mismo quiero pintar al personaje pero no quiero pintar el fondo, el fondo lo voy a dejar para el final. Hay dibujantes que hacen al revés, empiezan pintando el fondo y luego al personaje, aquí ya cada uno. Voy a ir borrando todas las partes del dibujo que no quiero que vayan coloreadas, por ejemplo entre los dedos y tal, pues no quiero que estén coloreados. Yo voy a empezar con la piel y a partir de ahí voy a ir haciendo capas encima de la piel coloreando el resto de cosas. Para pintar la piel me voy a imagen, ajustes, tono y saturación, selecciono colorear y elijo el color de la piel. Lo guay de dibujar en digital es que luego puedes cambiar todos los tonos con los que estás trabajando, así que voy a usar un color bastante neutro y después probablemente le dé un tono más azulado o más verde o lo que sea, pero ahora mismo voy a hacer tonos neutros. Uso la herramienta de goteo, que es esta de aquí, selecciono la piel para que me coja el color y ahora decido un color más oscuro. También puedes elegir en lugar de un color más oscuro un color complementario, otro tipo de color... Por ejemplo, quizá a ella le pegaría que las sombras, en lugar de ser de color carne, fuesen de color azul para jugar un poco más con la ambientación de la escena, pero como quiero que sea un tutorial sencillo voy a hacerlo todo como mucho más básico, ¿vale? Para hacer las sombras está el mítico truco de decir, ¿dónde está el foco de luz? Mi foco de luz va a estar aquí. Si ese es mi foco de luz significa que la luz se emite en esta dirección. Por lo tanto, la sombra va a estar en este lado. ¡Vamos a ello! Otro consejo, para que no tengáis que estar teniendo cuidado de no saliros de la línea, vais a la capa, le dais aquí, que es... No sé cómo se llama, pero es una función que tiene Photoshop para bloquear esa capa. Entonces, ahora que la tengo bloqueada, no me puedo salir de ella, ¿veis? En plan, por mucho que dibuje fuera, no se va a salir. Vale, ahora mismo tenemos una sombra dura. Podemos dejar la sombra dura o podemos difuminarla. A mí generalmente la sombra dura me suele gustar, pero para que veáis cómo utilizo yo la herramienta para difuminar, hay muchas formas de difuminar, pero yo voy a decir. Si os dejáis señalado el pincel, se desglosa en pincel, lápiz, sustitución de color y pincel mezclador. Cogéis el pincel mezclador, yo lo configuro en plan 100% humedad, 50% carga, 0% mezcla. Podéis utilizar este si queréis que la sombra sea un poco dura o el difuminado si no queréis que sea nada dura y queréis que sea súper difuminado. Y con esta función, voy a hacerlo un poco más grande, podéis mezclar los colores. La verdad es que esta función mola bastante porque es muy similar a como trabajarías en tradicional, digamos. Evidentemente da igual que por fuera del pelo y tal todo esté mal, porque luego lo vamos a tapar cuando coloremos el pelo. Así que por eso no nos vamos a preocupar. Y ahora, encima de la piel, voy a crear una capa que va a ser pelo. Hay dos formas para no salirte del pelo. Una es anclar la capa del pelo a la piel, que es pulsando Alt, ancla es la capa. Y de esta forma, como está anclada, cuando pintes en ella, no se sale porque está anclada la capa de abajo. A mí lo de anclar no me gusta, así que lo que yo voy a hacer es pintar el pelo saliéndome y luego ya veréis lo que hago. Tengo cuidado de no entrar en la capa de piel porque la capa de piel ya la tengo hecha, digamos. Entonces no quiero molestarla. Pero no me importa salirme hacia afuera. Ahora veréis por qué. Y ahora que tengo todo esto pintado, para eliminar lo que me ha salido, lo que hago es que le doy a Control, Piel, para señalar toda la capa de color de la piel. Selección Invertir y Borrar en la capa de pelo. Entonces lo que has hecho es seleccionar todo lo que no estaba coloreado antes y borrarlo. Volvemos a hacer igual que antes. Imagen, ajustes, tono y saturación y elijo el color del pelo. La chica es rubia, así que voy a coger un tono rubito. Vale, ya tengo el color del pelo, cojo el cuentagotas, cojo el color del pelo y voy a hacer un tono más oscuro para las sombras. Vuelvo a bloquear la capa para no salirme de ella y empiezo las sombras. Son las 9 de la mañana, ¿vale? Estoy aquí desayunando con vosotros. Vamos ahora con el traje. Encima de la capa de pelo, voy a crear una capa que sea traje. Y voy a hacer igual que con el pelo. Voy a pintarla de un color cualquiera. Tengo cuidado de no meterme en la capa de la piel. Igual que con el pelo. Control y señalando la sección de la piel. Selección, invertir. Borramos y tenemos la capa del traje. Bloqueamos la capa del traje. Imagen, ajustes, tono y saturación. Y empezamos a trabajar el color. Va a ser un poco azul oscuro, pero no lo voy a hacer negro porque luego con la sombra se va a oscurecer un montón. Ok, tenemos a la chica con el pelo, la piel y el traje sombreados. Encima de la capa de piel voy a hacer otra capa, que ahora mismo no le voy a poner el nombre, para los rasgos de la cara. Bueno, los ojos, porque no hay más cosas que pintar en la cara. Y yo lo que hago para dibujar los ojos es darles al color base del ojo, coger uno mucho más oscuro y con ese tono más oscuro hacer la pupila y la parte de arriba del ojo. Y luego encima de todo eso, con blanco, le hago el brillo. Ah, se me está durmiendo la pierna. Vamos a hacer las burbujas. Las burbujas van a tener muchos colores, pero el base va a ser azul un poco más clarito que el del traje. Ay, en realidad me está gustando la paleta que está quedando. O sea, está quedando como el amarillo y el azul, creo que combinan guay, en fin. Voy a hacer una mini pausa porque me estoy quedando sin batería y ahora sigo. Ok, vale, seguimos con el lío. Voy a ponerme al lío con las burbujas. Para no complicarlo mucho, lo que voy a hacer es darles como... No sé si decir volumen, pero como el efectito este acuático. Caos, mejores explicaciones del mundo. En algunas zonas de las burbujas voy a mezclar el azul de la burbuja con el amarillo del pelo o el color de la piel para que así esté todo como mezclado, como que viene todo de lo mismo, ¿sabes? Vale, ya tenemos más o menos la base de las burbujas. Vale, me voy a ir a la capa de tinta. Con la capa de tinta bloqueada podemos hacer una cosa que es, con el pincel, yo voy a utilizar este, que es el más fundido. Puedes darle color a la línea. Por ejemplo, en lugar de ser negra la línea de la piel, voy a hacer que sea marrón oscurito. ¿Veis que se va como pintando el color negro y ya no es tan tan negro? La capa del pelo también la voy a pintar para que no sea tan negra. Con las burbujas igual, voy a coger uno de los tonos azules de las burbujas y voy a pintar todo con ese tono de azul. Real que Photoshop es magia, ¿eh? O sea, uff. Voy a dejar algunas partes del pelo en azul, creo que me parece más interesante. Voy a borrar la capa de referencia porque no creo que la necesite más. Y encima de tinta voy a hacer una capa que se va a llamar luces. Antes de empezar con las luces voy a mejorar el pelo, que ahora mismo está como muy soso. Encima de la capa de pelo voy a hacer más pelo. Y con un pincel finito le añado otros pelitos para que el pelo no parezca una plasta ahí, sino que parezca que de verdad tiene un poco de pelo. Vamos a empezar con las luces. Voy a empezar metiéndole luces solamente a las burbujas y luego ya vemos dónde más meter. Vale, como podéis ver esta parte es súper aburrida porque lo único que estoy haciendo es ir metiendo manchitas blancas por toda la parte del agua. Así que por ahora no voy a hacerla, la voy a dejar para el final. Vale, otra opción muy guay que tiene Photoshop y que deberíais conocer es... Yo estoy pintando ahora mismo con un pincel difuminado en blanco, ¿vale? Pero no se está pintando en blanco porque en esta capa que es donde estoy dibujando no la tengo en modo normal, la tengo en modo superponer. Este es el modo multiplicar que es para que no se vean los blancos, el modo trama para que no se vean los negros... Hay como muchos modos, vais probándolos y estoy ahora en superponer porque en este modo voy pintando en blanco y le voy dando como brilli brilli a la vida en general. Me estoy tomando otro café, por favor, no me juzguéis. Me he pasado, me he pasado, me he pasado con el brilli brilli, le voy a quitar, le voy a quitar. ¿Por qué no me decís nada? Me tenéis que decir, caos tío, te estás pasando. Porque claro, estáis ahí callados y en silencio, no me entero de las cosas. Vale, en otra capa distinta que va a ser esta de aquí voy a meter un degradado. Los degradados, por si no sabéis, pulsas el bote de pintura y te desglosa herramienta degradado, bote de pintura y colocar material 3D. Pues en degradado tienes estas funciones. Esta primera función, que es la que viene por defecto, utiliza dos colores. A mí me interesa más la segunda porque utiliza solo un color y el otro lo hace transparente. Entonces, con un solo color le voy a meter un degradado para abajo. En lugar de modo normal la voy a poner en modo trama. No me gusta el efecto que da el morado, así que le voy a dar como un tono amarillo, que es como el color del pelo. Voy a seguir trabajando con la ilustración, le meteré más efecto a las burbujas, le retocaré alguna parte. Pero lo que viene a ser explicar las herramientas principales, ya lo he hecho. Yo creo que ya está. Soy el caos del futuro y ha pasado una cosa. Mi lenguaje gráfico no se parece en nada a lo que hemos visto en este vídeo porque, claro, yo estaba explicando unas técnicas y conforme las explicaba las estaba utilizando en el dibujo. Pero no serían técnicas que yo utilizaría en un dibujo normal porque mi forma de expresión es más protagonismo de la línea y muy, muy poco color. Así que como no me terminaba de convencer, no porque estuviera mal, sino porque es un dibujo que yo no hubiera hecho, he hecho otra versión del dibujo de cómo lo hubiera hecho sin grabarlo, que de hecho no lo he grabado. Y he querido incluirlo en el vídeo porque me parece interesante apreciar la diferencia que hay entre un dibujo que he ido haciendo tal y como se supone que hay, bueno, se supone que hay que hacerlo, y un dibujo tal y como yo lo haría. Me parece un contraste interesante. Y os animo a que veáis la serie de Stitchers conmigo para que podamos ir comentándola. Y os recuerdo que tenéis en la descripción un link a Rakutenwaki para poder ver el catálogo y tal. Y eso es todo, nos vemos el próximo martes como siempre. Bueno, como siempre, no, la semana pasada no hubo.